Estamos en este momento en la Escuela Municipal María May del Calvario, en El Atillo. Estamos realizando una actividad que forma parte de un proyecto que ya tiene tiempo, que llamamos Mapea, con Natalia Crisley, artista plástico, y un equipo donde está Mónica, Yohandi, mucha más gente con la que hemos trabajado, donde normalmente realizamos actividades recorridos con niños de escuelas en sus entornos, vinculando espacios, observando detalles de esos espacios, observando qué les gusta, qué les disgusta, cómo podría transformarse, qué desean de la ciudad donde habitan y del espacio donde habitan. Y eso concluye esos recorridos normalmente en la realización de unos grandes mapas que apenas tienen un trazado del lugar, donde ellos van identificando elementos, pero además van vaciando sus emociones, sus reflexiones, lo que observaron en el trayecto, cómo se sienten en ese momento. Y eso termina constituyendo un elemento plástico colectivo que luego exhibimos, eso lo hemos hecho en otros lugares ya, lo hicimos con escuelas en el barrio San Agustín del Sur, realizamos una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo, se llamaba Oficina de Turismo San Agustín del Sur, lo realizamos también con escuelas en Antímano, donde exhibíamos su trabajo luego en la Universidad Católica Andrés Bello, se ha hecho también en Maracaibo con el Museo de Arte Contemporáneo, y ahora lo estamos haciendo acá de cara a el Calvario Puertas Abiertas, que es una actividad puntual que se hace en diciembre, pero que en realidad forma parte de un proceso mucho más complejo, más profundo, de trabajo con la comunidad, de articulación dentro de la comunidad, pero también con otros actores. Gracias por ver el video. Estos trabajos que estamos viendo ahora acá se van a exhibir en la calle durante el Calvario Puertas Abiertas, que en este caso va a ser el sábado 22 de diciembre, pero ahora también vamos a hacer unas actividades con otra escuela municipal, que es la Juan Manuel Cajigal, que queda allá abajo en el pueblo, y esos trabajos los vamos a exhibir en el Centro de Arte de Vive Latillo. ¡Gracias! 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 Estos trabajos lo que buscan de alguna manera es que los niños comiencen a sentir la ciudad como suya, que se apropien de los espacios, que los piensen también, que entiendan que las cosas no tienen que ser siempre igual o que sobre todo los que habitan en barrios se sientan en el derecho de exigir a la ciudad su reconocimiento. Entender que los barrios forman parte de la ciudad, esa es una semilla que sembramos y cuando hablamos de una semilla también estamos hablando de que este proyecto piensa la ciudad como un hecho ecológico, como un hecho sistémico que vincula la vegetación, que vincula el pensamiento sobre la ciudad, que vincula el trabajo de la comunidad, que vincula el trabajo de muchos actores, que al final eso es lo que es un ecosistema, un montón de elementos que tienen que trabajar en conjunto para hacer el hábitat, la vida, un poco más agradable, más disfrutable y más para todos, por supuesto, más accesible a todos. Eso es lo que hacemos acá. Ese es un trabajo que ya Natalia Critchley venía haciendo desde antes y nos convocó y una vez que nos convocó este equipo quedó constituido y se dio esta nueva oportunidad ahora en diciembre de trabajar con estas dos escuelas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!